El Secretario de Turismo y Cultura de Jujuy, Dr. Jorge Nocetti, encabezó el lanzamiento provincial de la temporada invernal 2012 en la localidad de Yala. Jujuy ha tenido siempre en el invierno su temporada turísticamente más fuerte y bueno, este año esperamos que sea igual o mejor. La provincia ha crecido en atractivos en términos de desarrollo de productos y también en servicios y por lo tanto está hoy en mejores condiciones y va creciendo permanentemente para dar una respuesta al turismo que nos visite. Ya la plaza se está moviendo con lo que fue la semana anterior con vacaciones de algunas provincias y esta semana que se han sumado otras y computando también el crecimiento de la plaza hotelera hemos tenido un importante número de arribos en lo que va de la semana anterior hemos tenido ya 15.000 arribos y esperamos seguir en esta temática ya a partir de la semana que viene en que salen de vacaciones las provincias de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires esto seguramente se va a incrementar. Así que bueno, hoy vinimos aquí a Yala a lanzar la temporada a premiar al primer turista como un símbolo de recepción de los jujeños a los que nos visitan y deseándoles a todos los emprendedores y a todos los empresarios de la actividad y a todos los que de una manera u otra están involucrados en esto el mejor de los éxitos en esta próxima temporada. Esta vuelta hemos elegido Yala como un modo de derrotar la presencia del gobierno y de la secretaría en las diferentes provincias, en las diferentes zonas de la provincia como otra vez estuvimos en El Carmen, otra vez estuvimos en Volcano otra vez en Tilcara, bueno, en distintas regiones así que bueno, la intención es estar presentes en todos los lugares donde el turismo ayude y colabore a mejorar la calidad de vida de la gente. Ahora doctor, ¿sabemos que está viajando a una nueva reunión del Consejo Federal de Turismo? Sí, esta tarde tenemos reunión del Consejo Federal esta tarde y mañana en Buenos Aires y después tenemos la inauguración de Tecnópolis mañana en la tarde, Tecnópolis es una feria de tecnología, ciencia y desarrollo, innovación productiva donde también obviamente hay un estar importante de turismo con la particularidad que el ingreso a la parte de lo que es desarrollo turístico y lo que es promoción turística que es un stand muy grande de casi 8.000 metros cuadrados el ingreso es por la quebrada de Humahuaca es decir, la subsecretaría de promoción nacional del Ministerio de Turismo de la Nación ha encargado un stand realmente muy lindo con básicamente la expresión de los patrimonios de la humanidad de la Argentina, de los 8 patrimonios y es todo un recorrido virtual, fotográfico, interactivo de todos estos 8 patrimonios y el ingreso es precisamente por la quebrada de Humahuaca con una muestra de todo lo que podemos tener nosotros ahí de cultura y de paisaje así que va a ser una enorme y una muy linda promoción para nosotros porque Tecnópolis el año pasado ha tenido más de 3 millones de visitantes así que este año calculamos que va a ser más también porque va a estar en dos periodos separados una primera etapa y después se cierra para restaurar lo que se pueda llegar a deteriorar por el uso y después continúa, creo que va a estar hasta noviembre